Tarjeta roja para Macheto por intento de engaño al árbitro ¡Oh! ¿Qué ha pasao? ¡Ay! ¿Qué pasao? Dios, qué susto, tarjeta roja Tarjeta roja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Hoy viene la señora árbitra ¡Hola! Esto huele mal chicos, esto huele a reto de Vanessa ¿De qué consiste? Sí, yo ya voy rojo Pues que no podéis pisar los colores de la skin de fútbol que llevéis ¿Qué dices? Y no solo eso, porque si os salís de la línea Usáis protips O usáis emojis Tarjeta roja ¡Oh no chicos! ¿Queda aclarar las normas chicos? Sí, queda claro Pues que empiece el partido Y usa el código papachetado en la tienda Vale chicos, pues mi skin la va a decidir la ruleta Vamos a ver qué sale A ver si sale alguna que haya pocos colores Y no sean comunes Vamos a ver si sale la de España Uy, Japón Alemania Chupado chicos Vale Nico, pero no puedes ni amarillo, ni azul, ni verde Haremos tres partidos, iremos cambiando de skins Así que muy atentos El canon climb, venga Vamos, vamos No, no puedo aquí Uy, uy, uy Bueno chicos Ya sabéis El mío es ante los culos O sea que no Vale, no Es verdad, pero Estad muy atentos de vuestras casas Porque se me puede escapar Y... ¡Ah, me doy una patada! ¡Mama! ¡Pita! ¿Me ha visto? ¡Pita! ¿Qué pasa? ¡Patada! Falta yo, hecho Falta Vale, voy Intentabas colármela, ¿eh? El susto Pero si encima te avisa el brasileño que no he sido yo Vaya tela Ya empezamos con Timos Sí, Timos Eso se ha ido en Pratip Eh, Pratip El Tico, quieto, quieto No, no me he clasificado Pratip para Niquiño Pasamos de fase de grupo Tarjeta roja para Niquiño también Él ha pasado, yo no Pero es que no me había pitado ¿Qué es esto? Chubales, hay una nueva cosa arriba ¿Qué son estos pollos? Es verdad ¿Qué son esos pollos? Ah, esos son los árbitros Que están vigilando Hola, hay unos pollos ahí ¿Los pollos, tú? Ah, los pavos Míralos Debe ser del Thanksgiving De Estados Unidos Ah, qué bueno Míralos ahí Estamos en octavos Vamos a meter el gol Uy, que ha pisado el amarillo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Línea, línea No Uy, que no llega Corre ¡Uy! Intento de engaño al árbitro, chicos Ha llegado a final, Nico Atención Pasamos de octavos ¡Lays on Tracer! Va a ser el sexto mundial para Brasil Atención, ganará el mundial ¿Dónde está Brasil? Que no lo veo Aquí está Uniquillo, Junior Uniquillo, Uniquillo Eh, si te toca el... Si le toca el... ¿Cómo se dice? El Samurái Verde Tarjeta, ¿eh? Y aquí una tarjeta es muy peligroso, Nico Ya ¿Por qué? Si te toca la línea, ya lo sabes, ¿eh? No chulés Uy, 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 uy Es verdad Preparato Preparato Silbato Uy, es italiano Si es el árbitro italiano, lo tienes liado, Nico Eh, eh, el verde ha hecho... Uy, el verde Uy, que te toca casi Se ha muerto el verde Vale ¡Qué suerte! Se ha muerto el verde Sexto mundial ¿Pero esto qué es? Sexto mundial se viene para Brasil Se viene, se viene Hola, si haces el... Nico Sí, claro Nada, nada Que si haces falta el último Ya habrás ganado Y aunque te pide, da igual Sí, sí No sé si me explico Está concentrado Brasil ¡Oh! Sexto mundial para Brasil Gaña Uniquiño junior ha gañado Entonces, como Nico ha ganado Seguirá con la misma skin Pero yo voy a cambiar de equipo Atentos a ver qué equipo me toca Uy, si me toca el árbitro, ¿o qué? Que hay la skin del árbitro también Mírala ahí, ¿lo ves? Con el bigote Uy, Brasil Senegal Senegal Solo verde Bueno, y tiene amarillo abajo, ¿no? Verde y amarillo Igual Estamos igual ¿Ves el árbitro o la árbitra? Sí, sí, lo veo ¿Y qué pasa? Si te toca la... Que te has de pintar aquí un bigote Si le dais a like masivo ahora Oye, la regla la supo yo Y el próximo le ponemos bigote Y me parece que voy a poner una tarjeta roja Como empieces con los bigotes Así que empiece el partido ¡Vamos! 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 ¡Senegal, Senegal, vamos! ¡Ahí está Malé! ¡Qué mono el león! Malé, pero debería de tener el pelo por la mitad Sí, es verdad El pelo del león Aquí a la mitad más o menos ¡Ojo! Que tiene rojo también, Nessi Mira ¡Uy, tiene rojo! Más brasileño parece vikingo No se ha enterado la árbitra por nosotros ¡Tiene rojo, mamá! Sí, ya lo sé Ya lo sé Tarjeta roja para macheto por intento de engaño al árbitro Bueno, pues cuando pueda la pongo Porque ahora de salida no puedo El verde no podemos tocarlo Vale, espérate Aquí creo que sí Espera, espera Un segundito Estamos todos enfangados ¡Un niquiño se escapa! ¡Ay, que se escapa, niquiño! Tengo que hacer esto ¡Ah, no, no! Acuérdate que los protips También No, explotip esto Estoy pasando por el tronco Pero te lo estoy recordando ¡Ay, Dios! ¡No, tío! ¡No, al agua, no! Vamos, Senegal, que podemos Vamos a clasificarnos por una vez ¡Venga, Senegal o Brasil! Tío, no puedo tocar rojo Y está toda la marabunta por ahí Pues salga ¡Ya está! Vale ¡Ay, casi que casi toco! Ya está acelerado No puedo tocar el verde ¿Te has tocado el verde, Nico? No sé No sé si la árbitra esta está muy atenta Ya sabes que si yo no estoy atenta Ellos desde la casa Nos lo dicen ¡Ah! ¡Aprachito! ¡Es bruta! Ya lo he metido dentro ¡Valta grave para Pacheto! Pero como he llegado a la meta ya Se acabó el partido ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, bueno! ¿Cómo ha pasado el paseo de grupos? ¡Bien, bien, bien! ¡Y a los pavos! ¡Uy! Aquí hay rojo Hay amarillo ¡Y a los pavos! Hay rojo y amarillo Y hay azul oscuro Papá, cómete al pavo Que tú eres un león ¡Eso es azul oscuro, Nico! ¡No, es negro! ¡Uy, sí! ¡Uy, los pavos! ¡Corre, coro, coro, coro! ¿Cómo volan? La acción de gracias ¡Corre, coro, coro, coro! ¡Corre! ¡Uf! ¡Bien, chicos, bien! Vale, esto es naranja O sea que nada Ya está ¿Ya estás? ¡Ah! ¡Otra falta! ¡Otra falta! ¡Oh, no, chicos! Doble falta para Pacheto Dos faltas significa que en la final Tengo que... Lo antes posible hacer Los... El miedo este Atención que se cuela Alemania En la final también Saco la Alemania Tenemos tres ¡Vamos a la final! ¡Hola! Aquí sí lloras Es muy malo No, es que estamos en verde Tú y yo ¡Hola! Estamos en verde O sea que esto ya es triple No, yo igualmente tengo que hacer esto El... ¡Uy, uy, uy, uy! No, si no te mueves O sea, no puedes saltar Hombre, claro Yo ya he hecho el este El gesto ¡Suelta, c***o! ¡Adiós, Nikiño! Eso significa que... ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, hoy te tengo Ahora tengo que hacer el lloro Tengo que hacer el lloro Porque si me empujan ¡Otro lloro! Otro lloro No, no, tarjeta roja ¡Qué chorro he tenido! ¡Uy, qué susto! Pero si no he hecho nada ahora ¡Tarjeta roja! Ya he mandado ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! Lo teníamos ¡Ay, qué difícil lo tenéis! ¡Y ha ganado Grecia! ¿Haganado Grecia? El espartano griego Último partido Vamos con el último Vamos con el último ¡El último! ¡El último! Aún me falta... Sí, yo le he cambiado Una esquina Tú ponte la de... Tú, tú, tú Es verdad, la de cambiar ¿España? No la tengo ¿Y esta cuál es? ¿Otra verde? Es Argentina ¿Quién es este? Me ha tocado el oso Que no sé de dónde es Es México Verde Rojo Es verdad Mexican Bear Tarjeta roja Por no saber México-Argentina Atención México-Argentina Verde, rojo Rojo Blanco Verde A ver qué nos toca Vale Eh... Bien Eso hay un tiburón Mentalidad de tiburón, chavales Eh... Estás en azul Cada vez que saltes ¿Qué significa tu mentalidad de tiburón, Nico? Ah, míralo Mentalidad de tiburón Pues que siempre piensas bien Exacto Positivos Always positive Sí, eh Pues tú, tú, calla, Nico Eh... Has tocado la línea ¿Qué línea? ¿Qué línea? ¿Qué línea? La línea, pero que es lo más... A ver, árbitro Te tengo que decir las reglas No, cállate El piquiño ha tocado ¿El qué? Ay, es verdad ¿Y qué color hay el suelo? Ah, voy a llorar yo ¿Por qué no? Es que no me has pitao por un pico azulado Míralo, 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 míralo 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 Eh, a llorar, a llorar Eh, qué trampa No ha pitao A llorar Falta Falta Sí, ha sido porque... Por esto, ¿cómo se dice? Porque estaba haciendo trampas él No, no, no Así que no cuenta, no cuenta Para los dos será Para ti No, porque a él ya se la ha puesto antes Ya Ya no sé cuántas lleváis Cuántas llevas, ya Pero si ha pisado todo azul Y no la has pitado nunca Nadie sabe lo que es línea Se salió de la línea Venga, Mexican Beer México-Argentina Este partido está muy emocionante, chicos Toma, azul para el argentino Mira todos los pollos, papá ¿Dónde están? Míralos Hola, qué bueno, están sueltos Para mí es difícil decidir Porque los dos equipos me gustan Hola, pero no les puedes... Este, te chocan ¿Qué dices? Ojo con los pollos Que son un problemón A ver A ver, le pego Toma, le he pegado Hola Se ha puesto ahí Toma, falta Uy ¿Qué dices? Toma Eh, los pollos Falta para Pacheto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Los pollos Se nos hacen también falta Vale, falta, voy Eh, eh El pollo me va... Mira el pollo Me está empujando A ver, para Pacheto Tarjeta roja ¿Y los pavos qué? Mira, pum Si ellos no cuentan Que a mí no me dice nada Es que esto es lo mejor Estoy todo el rato en azul Y no me dice Ya los está protegiendo Ya es un chollo lo tuyo No, si ya está eliminado Si ya está de azul Ya ni cuenta No lo ha hecho ni una, chicos Ya verás Y no me va a decir Como tiene Messi ¿No? Ya estás eliminado A ver si va Sí, vamos Dices, es azul el suelo Ah, es gris Es gris Es gris Ya, eres tartónico quizás Estás de esperar a que esté... Eh Este árbitro está comprado No pita nunca Este está todo el rato en azul Y no le pita Esto no puede ser Ay, ya me asusto Que me empuja No, o sea Es que mira Está todo el rato en azul Pero ya le he tocado Ya le he pitao la rata Pues toma Falta árbitro ¿Qué? Falta para Pacheto Toma Eh, ¿y él qué? Me acaba de dar Ay, Dios No, no voy a caer No, no, no Esto no tiene sentido Este partido Está llenado de tarjetas rojas Toma Eh, otra vez Eh, eh, eh Se me está yendo de las manos Se me está yendo Tarjeta roja para el niquiño ¿Qué dices? No, tío No me fastidies No, que verás Que me voy a quedar enterrado No No Encerrado estoy Estoy encerrado No, no, no Vale, no, no Me salvo Me salvo Me salvo Toma Toma Esto es un escándalo Escándalo de niquiño Son cuatro o cinco rojas ya Por lo menos Otra Otra Oh, payaso Eh, a llorar No lo hace Ahora Ahí, ahí, ahora sí Atención Vamos Que potra Y en el último segundo Metió gol Uniquiño Que potra ha tenido chicos Más vídeos de estos Apoyadlo con muchísimos likes Y nos vemos Gracias 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 ¡Gracias!